Gracias a los liderazgos del municipio por este respaldo que nos acompañan, al Comité Directivo Estatal del PAN, a través de Margarita, nuestra secretaria. Muchas, muchas gracias a mi familia por el apoyo incondicional, a todo el equipo, a los medios de comunicación también que siempre están acompañándonos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos desde el primer minuto de nuestra campaña junto con Juan Pablo en la sindicatura, para poder seguir trabajando con el corazón por Mioqui desde la presidencia municipal. Hablar de trabajar con el corazón es hablar de cómo se deben hacer las cosas bien. Trabajar con el corazón significa entregarnos al servicio a las personas. Gracias, gracias por toda la confianza que depositaron en mí hace casi tres años y por el apoyo para que este sueño de servir a mi querido Mioqui continúe. sigamos trabajando con toda la energía, con toda la visión, para que no se detenga el progreso en nuestro municipio, por más obra pública, por más seguridad, por más tranquilidad para las familias mioquenses. Y estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, en una noche que me llena de muchas emociones, pero también de mucha responsabilidad. Durante el tiempo que tuve el honor de encabezar este gobierno, logramos una inversión sin precedente en obra pública, con la mayor cantidad de calles pavimentadas o rehabilitadas, arreglo de caminos vecinales, campaña permanente de bacheo, construcción de plazas, de techos y de cuartos para las personas que más lo necesitan, así como infraestructura educativa, becas y uniformes. Y también, ahora sí que pasando a la pandemia fuimos muy creativos y no nos quedamos sentados. Reactivamos la economía con campañas y con programas, con el sistema municipal de empleo. Y en salud, nos fuimos con todo. Cuatro casas de atención primaria a la salud, una unidad móvil, programa en el vientre materno y muchas cosas más. Y no solo estos programas continuarán, seguiremos trabajando para que los mioquenses tengamos una atención de salud digna e integral. Y por eso estoy aquí, por eso les vengo a pedir una vez más esa confianza para una servidora. Quiero trabajar tres años más por mi otro. Quiero hacer más por la seguridad, por la salud, por la educación y por el campo. Más por las mujeres y niños de nuestro municipio, por los trabajadores, los agricultores y por cada uno de los mioquenses. Ustedes ya me conocen. Soy una aliada, una amiga y una mujer cercana que sabe que el servicio público es eso, servir. Creo en un gobierno que no solo administra, sino que siente y que vive los problemas de la gente con la gente. Y creo en el resultado de un trabajo en conjunto, fuera de los escritorios y sintiendo el mismo calor y el mismo frío. Y creo en la fuerza de los mioquenses. Nadie nos dice cómo lograr nuestros objetivos, sino que somos nosotros los que decidimos cuál camino avanzar. Ustedes ya me conocen. Y hoy les pido que cuando la gente les pregunte por qué otra vez por Miriam Soto, ustedes digan por qué es la mejor opción y por qué ya está demostrado. Gracias.